Bueno, pero vamos a cambiar de tema porque estuve leyendo un informe que dice que las ciudades representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía del planeta, según datos de la ONU. Y para eso vamos a hablar con José Tamborenea de Cadí, en realidad es el presidente. Hola José, ¿cómo estás? Soy Julieta Tarrés, buenos días. Hola Julieta, muy buenos días para vos y la audiencia. Contame un poco vos, entiendo que están organizando un evento en septiembre, pero antes que me cuentes de eso, quiero que me des tu opinión respecto de esta información que acabo de decir al aire, de cuánto consumen las ciudades en energía. Bueno, sí, parece grande y es real, digamos. Bueno, la gente obviamente es histórico en los últimos 50 años, cómo se va migrando del campo a la ciudad y se va congregando en los grandes conglomerados, digamos, que son las ciudades. Y estas cada vez demandan mayor cantidad de soluciones basadas en el bienestar de las personas y eso en un mundo tan digitalizado e intercomunicado como el de hoy es donde se consume la mayor cantidad de energía, ¿no? Claro. ¿Cuál es la tendencia que me imagino que vos podés conocer desde esta cámara? Si querés contarle a la gente que es Cadiel, porque yo los conozco, pero probablemente el consumidor final no sepa. Bueno, Cadiel es la Cámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas e Iluminación y tiene un universo importante de más de 3.500 empresas y cerca de 60.000 empleados que se nuclean. Claro. Cámara de Tercer Orden se llama porque respondemos a DINRA y a DINRA la UIA. O sea, son sectoriales. Claro. Esos sectores que te comenté, digamos, lo que es baja tensión, media tensión por energía, la parte electrónica y la parte lumínica. Bien. ¿Y qué tendencias ves, si querés, hablando de la Argentina ya en este caso, respecto de la iluminación? Entiendo que hace aproximadamente 3, 4 años el gobierno de la ciudad empezó con un programa de sustitución de iluminado público para sacar lámparas incandescentes y poner la luminaria LED, o no sé si es LED, pero me imagino que... Sí, sí, es LED, es LED. Bueno, ¿qué ves en la ciudad, en el resto de la ciudad, por ejemplo, en las casas o en el resto del país? Bueno, o sea, en realidad hay un recambio que es mundial de la tecnología, porque el ahorro promedio oscila entre el 50% y el 60% en la migración a LED. Bien. Con dos grandes tendencias, como vos mencionabas. Por un lado, que la mayoría de los consumos, porque la gente se migra a las ciudades donde hay mayor cantidad de servicios. Y por otro lado, la tecnología tratando de hacer lo más eficiente posible ese consumo de energía para mitigar el impacto. Bien, eso es cuando hablás de iluminación, o cuando hablás de... De energía en general y basado también, obviamente, en la parte de iluminación que le toca a su cuota. Tengo una pregunta que es un poco capcioso, o si querés difícil, no sé si me la podés responder. Pero el otro día pensaba, cada vez tenemos más instrumentos eléctricos para el uso doméstico o laboral, cuando antes por ahí había cosas que uno no pensaba que podían ser electrónicas. Te voy a poner un ejemplo. Yo voy a la facultad a la noche y no tengo un solo compañero, o al menos somos muy pocos los que tal vez a veces sacamos un avirome y un papel. En general todos usamos teléfonos, tablet, computadoras. Y a su vez, ese consumo de energía en una aula entera debe necesitar o requerir de la recarga de todas esas baterías a la vez. ¿Eso genera mayor consumo? ¿Tiene algún impacto? ¿Cómo las baterías tienen, por ahí, menos voltios que la electricidad abierta, por ahí, no genera tanto impacto? ¿Qué me podés decir de eso? No, sí. Lo primero que es una tendencia, como decíamos, mundial. Por supuesto, el consumo de energía crece. Ok. Y crece porque vos antes hacías el pan en un horno y hoy lo hacías en un horno eléctrico. Claro. Antes te calefaccionabas solamente con gas o con querosén, si nos vamos más atrás, y hoy te calefaccionas mucho con electricidad. Bien. Y antes las cocinas eran a gas, hoy también las cocinas son eléctricas. Y así apareció, como el horno de pan, aparecieron N cantidad de electrodomésticos pequeños y grandes que, para facilitar la vida de las personas o el bienestar, consumen energía. Y la mayoría pasa por la energía eléctrica. Claro. Eso es una realidad mundial. Por otro lado, como te decía, confluye con otra tendencia de hacer óptimo ese consumo. O sea, tratar de que las baterías, lo que contaba, sean más eficientes, que las lámparas sean más eficientes, que las heladeras sean A, AA, AAA, los mismos los aire acondicionados, los mismos los lavarropas, los mismos los freezers. Y eso tiene que ver con dos cosas. Hacer eficiencia en el consumo y mitigar el efecto invernadero o reducir la huella de carbono. Porque, obviamente, cuando consumís menos, impactas menos en el medio ambiente. Cuando tocamos el tema de batería, las cosas se ponen complicadas porque, bueno, sabemos que tenemos un impacto ambiental más grande. Y todos estos reservorios de energía en una batería para poder utilizar todos los dispositivos que tenemos a mano, por supuesto, tienen un impacto que generan en el medio ambiente por esa batería que se está usando. Bien. Y en las tendencias relacionadas con lo que va a venir más en el futuro para esta región, pero que ya es un hecho en países de Asia o en Estados Unidos, las baterías de los autos. ¿Van en la misma línea? ¿Consumen más energía eléctrica? ¿Hay que generar más energía eléctrica de otras fuentes para abastecer toda esa demanda que va a venir? Sí, va a haber que generar energía y va a haber que acondicionar las redes para eso, que es parte de los problemas que sufren las ciudades con todo el tema del corte. Todo lo que hablamos anteriormente era que una ciudad estaba preparada para una demanda de energía y su demanda de energía creció y todos los conductores, los transformadores, etcétera, etcétera, que componen una red de distribución, se ven impactados por ese sobreflujo y la demanda y empezamos a tener problemas cuando no se hacen las inversiones correctas. Por supuesto va a haber que realizarlo en las ciudades y en las carreteras para que esos autos puedan cargar sus baterías. Y por supuesto también evoluciona el tema de la batería que va en un auto. O sea, pasaban de ciclos profundos a lo que son hoy la famosa revolución del litio, que en nuestro país, gracias a Dios, tenemos grandes reservorios. Y hoy hay combinaciones como hierro-litio, que son importantes y que tienen muchos ciclos de recarga, una extensa vida completa de cada ciclo. Es decir, llegar hasta el final en una batería común, bueno, la podés descargar a cero, como te pasa en un auto si te quedaste sin batería, porque esa batería sufre, tiene un perjuicio y deja de funcionar. En cambio, en las baterías más inteligentes, con este formato tecnológico nuevo, uno puede descargar casi el 100% y puede recuperar la carga. Y eso modifica el mercado. Claro. Hoy estamos viendo en, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuando se construye un edificio, y un poco hablando de lo que comentaba sobre la tendencia, todos los edificios son eléctricos. La gran mayoría. La gran mayoría. Es impresionante. Con lo cual, vamos camino a que, como vos decías y explicabas, va a haber que hacer también una renovación en los conductos para poder conseguir mayor flujo de energía, ¿no? Es inevitable eso. Sí, correcto. Es así, digamos, ya en las disposiciones nuevas. Recuerden que ya los códigos de construcción vieron que tienen limitada la cantidad de edificios para, es obligatorio tener un elevador, digamos. Es obligatorio tener un grupo electrógeno porque esa gente, como pasa hoy, vive en edificios que a lo mejor tienen 20 pisos y no tienen siquiera el espacio para poner un grupo electrógeno y que hay gente con discapacidades o gente mayor y no tiene acceso al agua o cuando se corta la energía y hay diversos problemas. Entonces, ahí sí hay que adecuar esos códigos constructivos para una ciudad que se viene indefectiblemente y nos va a invadir con todos sus pros y sus contras, ¿no?, de estas nuevas cosas que nos llegan. Bien. José, ¿nos querés contar un poco en qué consiste el evento que van a organizar entre el 11 y el 14 de septiembre en La Rural? Para nosotros, como la Cámara es el evento más importante que tiene nuestra Cámara, es la Bienal de Energía e Iluminación y se hace cada dos años, por eso es una Bienal que la organizan desde Frankfurt y es donde básicamente todos nuestros sectores vamos a exponer los últimos desarrollos y vamos a aprender también de nuestros colegas. A su vez está nutrido de N cantidad de charlas técnicas, baja gente del mundo de las finanzas, porque cuando hablamos de todo esto también hay que financiar estos cambios y esto implica, digamos, una cantidad de herramientas para poder llegar al mercado. Se nutre de muchos profesionales, como arquitectos, ingenieros, que van a visitar esta muestra, que es donde todos concluimos, digamos, en un gran evento donde el ayornamiento y la innovación se encuentran, ¿no? Claro. Bueno. Esto se hace en La Rural, se llama Bien Lighting and Building 2019. ¿Y esto es entre el 11 y el 14? De septiembre, correcto. Bien, perfecto. Bien, ¿es con entrada libre y gratuita? ¿Se paga? ¿Cómo...? No, 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 es una entrada libre con una preacreditación. Sí. Para eso pueden consultar la web de Labiel y se pueden, digamos, registrar con anticipación para no perder tiempo y demás. Y después, bueno, todos los expositores lanzan invitaciones. Para nosotros, como digo, es el evento más importante que tiene toda nuestra Cámara, aparte del sector, que se está sumando la electrónica ahora, que es importantísimo. Claro. Nosotros de Cadiel estamos empujando Cadiel 4.0, que implica inteligencia artificial, soluciones de IoT, o sea, de Internet de las cosas, y van a encontrar un montón de cosas. De hecho, hay universidades como la USAM, que ya expuso en la vez anterior y ahora lo vuelve a realizar. La otra vez planteó una mano robótica para dar asistencia a las personas, digamos, con movilidad reducida al miembro superior, y eso se hacía con impresoras 3D y 0 asistidos de muy bajo costo para los chicos que, por ejemplo, le falta un brazo, ¿no? Claro. O sea, hay muchas cosas interesantes para ver y de acceso público. Bien, bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación con Efecto Mariposa. Bueno, perfecto, Julieta. Nuevamente, muchas gracias a ustedes y saludos para la audiencia. Gracias por el tiempo. Te mando un beso. Hasta luego. Gracias, gracias. Fue José Tamborenea, de Cadieles, en realidad el presidente de esta Cámara, que agrupa, como dijo, a todas las empresas que fabrican insumos eléctricos y o electrónicos de media y baja tensión. Vamos a hacer un...